El Partido Andalucista de Marchena ha remitido un comunicado de prensa en el que afirma que un juzgado anula el pleno de junio de 2017 celebrado sin convocar a un edil del PA y que sirvió para ratificar los sueldos del PSOE que los andalucistas lograron ya anular en otro proceso judicial. Según este grupo, el juzgado de lo contencioso Administrativo número 13 de Sevilla ha anulado la convocatoria y celebración de un pleno del Ayuntamiento de Marchena para el cual un edil del PA no había sido convocado. Según reza la sentencia, no quedaba constancia fehaciente del recibimiento de la convocatoria por los concejales del Ayuntamiento, que es lo que exige el precepto. Se trata del concejal Andrés Sánchez, el recurrente, que añade que no fue convocado al pleno que se celebró el día 2 de junio de 2017 y tuvo conocimiento de la celebración del mismo cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del día 14 y por un vecino dedicado a la hostelería que le refirió que se había aprobado una ordenanza de veladores. El primer punto que contenía la celebración de este pleno era el de ratificar los sueldos del equipo de gobierno del PSOE, que ya fueron anulados, continúa el comunicado de andalucistas, por otro juzgado en virtud de un recurso de otro concejal del PA por haberse saltado las normas de elevación del acuerdo al pleno. Para los andalucistas de Marchena, la alcaldesa lleva intentando aprobar los sueldos de los concejales del PSOE con tretas que la justicia va tumbando y que van a provocar que no les quede más salida que devolverlos a las arcas municipales. La nota de presa continúa con la afirmación de que, en diciembre de 2016, el engaño vino introduciendo un asunto en el orden del día de un pleno aprovechando que los grupos de la oposición no estaban al completo y, en esta ocasión, se ha tratado de colar el acuerdo en un pleno al que no se convocó a un buen número de concejales, entre ellos los andalucistas. Entre los asuntos que se aprobaron en ese pleno también se encontraba la aprobación de las tasas por colocación de los veladores de establecimientos, un tema que, según los andalucistas, había levantado muchas quejas entre los negocios de hostelería. Ahora, según el PA, gracias al esfuerzo de los andalucistas por corregir esta anomalía en la aprobación de asuntos en un pleno que ha vulnerado sus derechos, no solo se repone en su lugar los derechos constitucionales de los concejales, sino también los derechos de los vecinos de Marchena a que las tasas e impuestos se aprueben conforme a ley y no por el vero capricho de la alcaldesa, dice en el comunicado. Con esta sentencia, añaden desde el PA, son ya tres las condenas que sufrió la alcaldesa de Marchena en menos de un año por infringir los derechos de los concejales andalucistas en nuestro ayuntamiento.